Y un compost de casa, porque lo que voy a hacer es llevar mis dos compost ahorita en sus dos estados. Y adicional, si algunos de ustedes quieren armar su compost, comenzar a armar el compost, es muy válido que lleven los materiales para ese día, porque quiero que sea una sesión práctica. Pero bueno, hoy lo que nos tiene aquí a todos reunidos es para comenzar un conversatorio sobre lo que es hacer compost en casa. Y me gustaría iniciar antes que todo preguntándoles a los que están aquí presentes, quienes tienen experiencia haciendo compost, quienes hacen compost ya en casa. Ok, Ana María, Crister, muy bien. Ya mismo entonces tenemos como, la mitad hacemos compost y la otra mitad no hemos hecho compost, o nunca han hecho compost en su vida, en la casa. Entonces, eso es importante porque de alguna manera hacer compost, y hay mucha información sobre contestaje online, de cómo se puede llegar a hacer un compost. Hay muchas versiones de hacer compost, o sea que no es una forma única y una receta exacta para llevar a lo que es un compost. Y eso es importante tomarlo en cuenta, que sepa que no es indispensable llegar a una receta. De hecho, yo no quiero darles a ustedes una receta exacta, pero sí quiero darles criterio y quiero darles información muy valiosa y muy válida, sobre todo para hacer compost en nuestro país. Entonces, ahora sí les voy a compartir. Gracias. ¿Todos ven mi pantalla allí? Sí, porque hoy nada más tengo una sola pantalla, así que no sé si la hay. Bien, entonces, la sesión prácticamente se divide en tres partes. Uno, la parte teórica, que es la parte que puede ser muy complicada y puede ser muy extensa, pero lo vamos a tratar de mantener lo más sencillo, lo más simple posible, pero sí entendiendo de qué se trata el compost y cómo se hace un compost. La segunda, que es la parte de ejecución, o sea, cuáles son los materiales que necesito, qué tipo de materiales puedo usar para mi composta, qué cosas pueden ocurrir en mi composta, y los tips, que son temas que a considerar que he visto que quizás no en todos los lugares se mencionan. En los videos de YouTube no necesariamente se habla sobre estas situaciones que quizás son muy particulares a nuestro contexto, y por ende, entonces, nosotros no lo vemos como tan en general en toda la información que se encuentra online. Pero que para mí es valioso y quiero también compartir eso. Primero, pues, ¿quién soy yo? Mi nombre es Michelle Valle, yo soy parte de Planta Feliz, o de AgroSeed, Sociedad Agraria de Transformación. Nosotros somos una empresa panameña que se dedica a lo que es transformación de residuos sólidos. Lo que hacemos son soluciones para jardinería y agricultura, y nuestro principal producto es un subproducto, o un derivado, lo que es un proceso de compostaje y lombricultura y acuacultura. Tenemos 10 años ya en esto, y nuestra experiencia y la comercialización del producto nos ha ayudado mucho a entender cuál es el estado del arte en Panamá y también cuál es el contexto en el que nosotros estamos. Y derivándolo ya a mí y al motivo por el que yo les estoy dando esta sesión es porque después de muchos años de ver el compost y luego de participar en el proceso de compostaje como parte del negocio que nosotros tenemos, me vi en la necesidad de hacer mi propio compost en mi casa, porque ya no podía llevar mis residuos al local o a la empresa. Y cuando eso sucedió dije, bueno, en realidad nunca he hecho compost en la casa, nunca he hecho compost en un espacio pequeño. Yo vivo en un apartamento de 85 metros cuadrados, o sea que no tengo demasiado espacio, pero dije voy a intentarlo y si esta experiencia me sale bien, lo voy a compartir. Entonces efectivamente pues lo intenté, me salió bastante bien, adapté lo que nosotros ya veníamos haciendo en el local, en un espacio chiquitito, en una cubeta de 5 galones. Y la verdad es que los resultados a mí me han parecido exitosos, han sido muy buenos y creo que son fácilmente replicables para cualquier persona que está pasando de no hacer nada a comenzar a compostar en la casa. Entonces, puntos importantes a esta sesión. Bueno, adicional de mantenerlo sencillo, que es algo que sí quiero que no nos metamos demasiado en la guía de la teoría de qué ratio necesito de carbonos y de nitrógenos y demás. También les quiero mencionar que esto les estoy dando información vivencial mía, o sea que es mi técnica de hacer compost en la casa. Y como bien les mencionaba al principio, hay muchísimas formas y muchas técnicas de hacer compost, pero les voy a compartir, es la mía que yo les puedo garantizar que funciona. Y adicional a eso, de una manera tropicalizada, o sea, basado y aterrizado a lo que vivimos nosotros en Panamá, con lo que posiblemente ustedes tengan en la casa y que yo también tenga en mi casa, y con el clima y las condiciones meteorológicas que hay en nuestro país. Y adicional a eso, decirles que quisiera que me pregunten, que no me dejen hablando sola por una hora y tanto, sino que cualquier duda o consulta que tenga a lo largo del camino, pues no se detengan, sino que con más razón me detengan para hacer las consultas, porque de ahí es donde logramos crear más conocimiento. Así que bueno, entrando ya en materia y en la parte más teórica, lo primero es saber qué es un cómputo, qué es compostaje. Eso es sencillo porque lo que va a hacer es un proceso de composición de residuos, orgánicos, que va a resultar en un material muy rico en nutrientes para el suelo. Vendría siendo de alguna manera una forma de hacer tierra negra, pero intencionadamente en casa, en este caso. Es un proceso que tiene muchas etapas que se pueden simplificar en cuatro fases. Una fase mesófila, una termófila, una mesófila, dos o de enfriamiento y una de maduración. Luego hablamos de eso. Pero sí es importante que entiendan que este es un proceso que puede ser ejecutado de manera muy sencilla, pero que es un proceso bien complejo. Hay una serie de organismos, de microorganismos, de microorganismos que entran y forman parte del proceso y entender eso es importante porque lo que estamos creando es un material que está vivo. Y bueno, básicamente un compost entonces estaría conformado por carbono, nitrógeno, oxígeno y agua. Esos cuatro componentes ayudan a que se dé el proceso de descomposición de principio a fin. Hablando en términos de qué es el carbono y el nitrógeno, en realidad son elementos químicos que forman parte de la conformación de distintos tipos de materiales que vamos a encontrar en nuestro ambiente. Cuando hablamos principalmente de carbono o como en la teoría más sencilla se va a hablar de las partes chocolates, estamos hablando de materiales que principalmente están compuestos por moléculas de carbono, o sea, cartones, ramas secas, hojas secas, papel, cáscaras de huevo, también forman parte de este lado. Siempre van a ser materiales más secos y materiales más duros. Mientras tanto, la parte del nitrógeno, las partes verdes, vendrían haciendo estos materiales que son más verdes, más llenos de agua. En este caso hablamos de vegetales, de frutas, descartes de café, descartes de hierbas y de jardín que están frescos, bolsitas de té y otros tipos de productos que sí requieren mayor cantidad de humedad y que por ende entonces van a tener un mayor nivel de hidrógeno. Ahora, cuando hablamos de la fase de la composta, una composta va a pasar por un proceso de transformación donde inicialmente sí vamos a ver los pedazos de residuos que tegramos y que al poco tiempo, en cuestión de días, estos residuos entonces van a comenzar a descomponerse. Y al comenzar este proceso de descomposición, vamos a pasar de una fase mesófila a una termófila. Eso quiere ser una fase de aumento de las temperaturas, donde este aumento de las temperaturas va a ayudar a uno a eliminar algunos tipos de microorganismos indeseados, incluso virus, bacterias y algunos tipos de agentes patógenos. Y entonces viene a cambiar en el término de su olor a un olor más químico, amoníaco. Y luego entonces ese proceso vuelve a descender en temperatura, donde se da oportunidad al crecimiento de otros microorganismos como los hongos, hasta entonces pasar a una etapa de maduración. En la etapa de maduración, entonces ya el popo se va a estabilizar y va a empezar a verse, no va a empezar, va ya a verse como tierra y va a oler, de hecho, a tierra húmeda. Esto es la forma más sencilla y más rápida de poder decirle cómo es todo el proceso. Ahora, la descomposición de la materia puede ser de tipo aeróbica, que es una descomposición que está llena de aire en su proceso o que recibe inyecciones de aire, o anaeróbica, que viene siendo una descomposición que se da en ambientes agnóxicos, o sea que en ausencia de oxígeno. La versión que nosotros vamos a hacer es una versión como quien dice, porque no estamos 100% añadiendo oxígeno constante, pero sí añadirle oxígeno eventualmente para ayudar a que ese compost se vaya activando y los procesos de descomposición se den de manera continua. El compost puede ser anaeróbico, pero esa fermentación, uno, va a generar muchísimos olores y dos, va a ser más lenta o más retardada que una descomposición llena de aire. Por eso en la primera diapositiva les mencionaba que el oxígeno era una de esas componentes necesarias para que se dé el compost. Entonces, bueno, aquí de referencia nada más, les puse un bucket de compost, pero a pesar de eso nosotros también vamos a hacer el compost, o yo he hecho el compost en un bucket añadiendo el oxígeno al mismo compost. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces, pasando allá a la etapa de ponerse en manos a la obra o de ejecutar qué es, o armar un compost o hacer un compost. Lo primero es pensar qué se va a necesitar o qué tipo de materiales se van a necesitar para esto. En la estrategia o la forma en la que yo he trabajado el compost, en principio tengo un recipiente pequeño en mi cocina donde puedo almacenar mis desperdicios el día a día. O sea, es un recipiente que pongo al lado de mi tabla de picar y a medida que voy generando residuos va entrando en ese, como quien dice, basurerito pequeñito. Ya luego, cuando eso se llena, entonces pasa a el tanque de cinco galones o incluso puede pasar a mi congelador, dependiendo de qué alternativa o de qué manera yo quiero trabajar mi compost. Y el tanque de cinco galones o, por ejemplo, la caja plástica de estas grandes ya sería entonces el lugar donde yo voy a armar mi compost, que ya sería entonces como quien dice mi fermentador. Luego, entonces, para el compost, obviamente necesito mi material, que va a ser la parte seca, que es nuestro carbono o los chocolates, que allí pueden haber cartones de huevos, bolsas de papel, pueden haber hojas secas, ramitas secas y demás. Siempre hay que ver qué es lo que uno tiene más disponible para entonces saber qué es lo que uno va a usar. Y asimismo, el material fresco o el material verde, que vendría siendo entonces todos los desartes que uno genere de la cocina. Luego de ahí, recomiendo que tengan, que utilicen guantes, una palita es importante, y también unas tijeras para poder agarrar y recortar algunas cosas que pueden estar en tamaños muy gratis. Y el punto que viene siendo importante en este proceso para lograr un avance más rápido es inocular el compost con un starter. Que el starter vendría siendo, por lo general, compost maduro, ya listo, o incluso, no sé si lo habrán visto en algunos videos de internet, hablan de echarle tierra. En realidad, echarle tierra es una práctica que funciona siempre y cuando tengas una buena calidad de tierra en tu país. Pero para efectos donde realmente la tierra de nuestro jardín o incluso a veces la tierra negra o bolsa no es de la mejor calidad, no recomendaría echarle literalmente tierra porque puede ser incluso por otra porcentaje. ¿Qué materiales yo puedo consultar? ¿Qué materiales realmente yo recomiendo que se utilicen para compostar bajo esta metodología? Todo lo que es recorte vegetal de la tabla de picar. O sea, pedazos de cebolla, de aje, de tomate, de esta una horia. Cualquier tipo de vegetal que tengas en tu tabla de picar funciona. Los residuos de café funcionan. Siempre y cuando no sean el pot completo de aluminio, obviamente. Bolsitas de té funcionan con todo. Y el papelito y el hilito. No hay problema con eso. Papel, papel manila, cartón, cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo preferiblemente es triturarlas antes con la mano. Recorte de jardín, todo lo que sea hojas secas, hojitas dañadas. Todo eso funciona para compostar. Ahora, lo que yo no recomendaría, sobre todo en esta metodología, son restos de cocina, lácteos, embutidos, cárnicos. Tampoco recomiendo utilizar cabellos o uñas, no compostarlos. Obviamente plástico de aluminio y vidrio porque no son compostables. Y estos son elementos reciclables, no compostables. Papeles con cubierta plástica porque al final no se va a descomponer, va a quedar el papel igual. Otra parte, obviamente, porque tienen otro ciclo de reciclaje. Excremento de mascotas tampoco. Y de hecho estaba pensando en decirles algo más alto. Cepillo de dientes de bambú. Tenedores y cositas de madera. No los recomendaría. O sea, podría funcionar, pero tendrían que picarlos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Este tipo de materiales que son biodegradables, son biodegradables, pero no son compostables realmente. Porque toma mucho tiempo su proceso de descomposición. Entonces, para meterlos a una composta, lo vas a estar metiendo constantemente una tras otra composta, otra tras otra composta y va a estar entero porque el proceso demora no meses, sino años en deshacerse. Entonces, eso es bien importante aquí. Todas esas cosas que dicen ser biodegradables, sí, se degradan, pero en un periodo bastante extenso. ¿Alguna consulta aquí? ¿Algún material que les quede duda si se puede compuntar o no se puede compuntar? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Papel periódico? Más que todo me refiero a algo que venga con tinta. Por ejemplo, una caja que venga pintada con logos o cosas así. Sí, sí se puede. Lo que va a suceder, bueno, en el caso de algún, las cajas si son de cartón corrugado, es preferible mandarlas a un proceso de reciclaje de caja porque el cartón corrugado es muy valioso. Pero si lo tienes o un pedacito de caja que te sobró o se rompió o algo, sí, eso a pesar de que tenga algún tipo de tinta se puede utilizar. Y ahora que lo mencioné, me acordé, fue de las facturas. Las facturas es un tema que hace un par de semanas, de hecho, salió en una publicación por ahí que vi si se podía o no se podía. El tema con las facturas es que las facturas son de papel químico y entonces eso tiene muchos metales pesados. Que en principio no es necesariamente malo si lo que vas a usar, si tu compas lo vas a usar para un jardín ornamental. Pero cuando se trata de compost que vas a usar para un jardín de hortalizas, sí, no es recomendable porque al ser metales pesados, los metales pesados sobreviven todo el proceso y luego entonces nosotros no podemos ver. Y bueno, no es recomendable en ese sentido. Lo mismo puede suceder con el tema del cabello. Que el cabello, por los productos químicos que a veces nos ponemos en cabello, también hay residuos que pueden quedar entonces. Entonces es la parte donde hay que elegir un poquito, porque sí, en la estricta teoría cualquier tipo de residuo orgánico es pesado. Pero lo que uno quiere es crear una composta de calidad. Entonces para crear una composta de calidad sí hay que ser un poco más selectivo con qué tipo de materiales uno puede trabajar. En el caso de embutidos, cárnicos, lácteos y esto, este tipo de material, uno, demoran más en componerse, dos, pueden ser fuente de infecciones, de patógenos. Entonces en unas compostas grandes, estas compostas de pila o de por lo menos de canastas que son de exterior, es más seguro agregarle este tipo de material porque lo que uno quiere es que el material se caliente muchísimo y al calentarse muchísimo de manera prolongada, o sea, por varios días, ese calor mata todo eso. Pero el espacio que nosotros vamos a trabajar, que es un tanquecito, que no pasa de, no sé, los tanques azules estos de cuatro galones o dos, los tanques azules, las cajas de esas plásticas, las azules que tienen tapa. Puede ir desde 10 hasta 32 litros. O sea, 32 litros no es mucho. Entonces eso no le da suficiente espacio al compost de calentarse de manera más uniforme y entonces deshacer toda esa microbiología indeseada. Y por ahí mismo, bueno, el tema de los esqueletos de mascotas. ¿Algún otro material que tengan duda? Hola, ¿cítricos? Cítricos sí pueden. Cítricos se pueden. Lo único está en qué cantidad. Porque el cítrico te puede desbalancear un poco el pH de la composta. O sea, que hay que hacer un poquito como que más o menos allí. Lo otro está en si estás pensando hacer luego una lombricomposta. Es decir, si estás pensando utilizar ese como para hacer una lombricomposta, los cítricos no son una buena idea en el proceso. Precisamente porque son muy ácidos para la mitad de la lombriz. Está más decirles que no se puede nada que sea aceites. Bueno, no está más porque siempre es bueno mencionarlo. Aceites, salsas, sal. Bueno, no, no, eso no va. Y de hecho por ahí va el tema de los restos de comida cocida. Porque la comida cocida nuestra usualmente tiene sal. Entonces, si me dicen algo muy puntual, muy, muy poquita cantidad, quizás no haya problema. O sea, no hay problema. Que se te estrofió, qué sé yo. Una... Algo hay que... Se me llenaron unas lentejas ahí de gorbojos. Y yo no quiero botar. Las puedo computar. Sí, las puedo computar. Vamos a morar un poquito porque es un poquito más duro. Pero sí se puede. Esto... Y otro tipo de material... por lo menos en el caso mío en mi composta que va en contra en al contrario lo que estoy diciendo ahorita mismo en mi composta nosotros metemos el papelito donde viene la mantequilla eso un lácteo pero está un poquito mantequilla que realmente no viene a ser significativa para afectar mi composta o por ejemplo en el caso de las cáscaras de huevo nosotros no lavamos las cáscaras de huevo pero la cantidad de proteína que tiene una cáscara de huevo está un poquito con relación al todo el coco que no es y no es necesario lavar la cáscara para poder introducir algo entonces aquí viene la parte donde uno tiene que crear un poquito de criterio con relación a qué incluir requiere algo más de una manera más visual que le puedo incluir y que no le puedo incluir a mi tiempo de recortes de vegetales de recortes de jardín el cartón de huevo sería excelente también un segundo porque comenzó no como que alguien quiere entrar bueno Funciona muy bien, pero ya cuando vamos a por lo menos un revoltijo de salsas, los papelitos esos que por lo menos vemos ahí la imagen que tienen como la salsa, pero son las copitas estas. La copita sola podría ser compostable, pero al tener la salsa ya deja de serlo. Hueso, no, queso tampoco, es pan menos, porque todos estos tipos son materiales muy altos en sodio, muy procesados y que no queremos dentro de nuestra postura. Alguien más me sube por ahí. Entonces, sí, dime. Aparte de los cítricos, ¿qué otro material recomiendas no excederse o que pueda desbalancear? Realmente eso, los cítricos son eso. Y ojo, cítrico quiere decir coroja, naranja, limón. Porque un tiempo, había personas que me preguntaban si la piña o la piña no entra como cítricos o si la maracuyá tampoco, que son un poquito ácidos, sí, yo entiendo, pero no entran como cítricos. Entonces, eso sería, realmente esos serían los que así yo pienso. Ahorita me viene a la mente que si habría que controlar un poco las cantidades. ¿Algún material que en cantidad aparte de cítricos haya que controlar dentro del copo que se te ocurra ahorita mismo? Carlos, ¿no? ¿Algún material que aparte de cítricos que piensan que hay que controlar las proporciones dentro del copo? Realmente, ¿qué sucede? Y aquí les voy a decir que estropear un copo es fácil, pero arreglarlo es más fácil aún. O sea, que el copo siempre es arreglable. O sea, que si algo le sucede a tu copo, por ejemplo, si resulta que te compraste un saco entero de naranjas y quieres computar ese saco entero, lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que esperar más tiempo y que el computaje sea añadirle más material que logre balancear esa cantidad de naranjas que quisiste computar. Entonces, son cosas que uno puede ir manejando y el balance es crucial en el tema de la propuesta. Entonces, los steps de la metodología de compuesta que les estoy compartiendo hoy comienza por la recolección del material. La recolección del material puede ser simplemente almacenar en el contenedor pequeño que tengo en mi cocina semanalmente y con eso semanal añadirlo a mi bokeh o recolectar lo que tengo en mi contenedor y luego entonces guardarlo en mi congelador. Eso funciona cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál es la diferencia? Que en una yo voy a estar añadiendo material fresco a un bokeh que está como que dice progresando y en la otra voy a hacer un solo armado, un solo día de mi bokeh con el material que yo haya recogido por un espacio de tiempo que puede ser un mes, dos meses o depende también del espacio disponible que uno tenga para almacenar esa cantidad de material. Que aquí es una parte que, como mencionaba yo con Ana María al principio, va a ser algo que va a depender mucho de la situación de cada uno. Porque la velocidad en la que yo genero descartes no va a ser la misma en la que la hace, la velocidad que lo hace Javier o que lo hace Ana María. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo se adapta el proceso a nuestro espacio, a nuestro tiempo y a nuestras capacidades. Entonces, el armado del bokeh va a ser un proceso en el que vamos a crear capas. Porque aquí la idea es crear espacios de aire, crear capas del material fresco con el material seco y también entonces crear capas del material ya maduro. Y luego entonces pasar a las fases de aireación, que va a ser revolver el material cada cierto tiempo para inyectarle oxígeno al material y mantener entonces la activación de microorganismos que son descomponedores de esa materia. Entonces, como les mencionaba, son capas, o sea, que es como quien hace una lasaña y el bokeh inicia en principio con el material seco, o sea, el material chocolate. La primera capa de material chocolate que yo armo actualmente son puros pedazos de cartón de huevo. ¿Por qué me gusta tanto el cartón de huevo para armar esta primera capa? Uno, porque el cartón de huevo no se recicla. El cartón de huevo es, ya, la última va a ser de reciclaje de papel. Dos, por su forma, el cartón de huevo logra crear espacios de aire. Y como bien les mencioné en un principio, el aire es parte de la receta que dice para crear un compost. Y tres, el cartón de huevo es un buen absorbente, o sea, que él va a absorber todos los lixiviados o toda la humedad que va a salir del material fresco. La idea, entonces, va a ser crear una capa que sea por lo menos igual que la capa de material fresco que vayamos a poner arriba y luego, entonces, una capa de el starter o el compost madura. Y esto realmente lo podemos hacer en varias veces, o sea, puedo crear una de material seco, una de material verde, una de compost, la material seco, material verde, compost, y así hasta completar mi bokeh. Y, de hecho, es mejor hacerlo de esta manera, a crear simplemente una capa de material seco, luego una capa de material verde única y luego la del compost starter. ¿Por qué? Porque le vamos a dar más espacios para que el material húmedo o el material fresco logre sacar esa humedad, esa humedad, caer en las partes secas y también vamos a dar más espacios para que el compost maduro pueda inocular diferentes áreas de nuestro material. Entonces, la última capa, usualmente le ponemos, que es opcional realmente, una capa de material seco para que quede como quien dice ahí selladito. Y, al final, la tapa de nuestro contenedor es una tapa que vamos a poner como quien dice encimita, sin necesidad de que se selle. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con un contenedor de cinco galones, por lo menos las tapas de los tanques de cinco galones se cierran y se sellan. Pero en las primeras fases, sobre todo, cuando ese material empieza a descomponerse, va a generar gases. Y esos gases van a hacer que la tapa de ese contenedor se infle y podamos incluso asustarnos de que eso se vaya a reventar. Entonces, no es cerrarlo herméticamente, porque lo que queremos también es que esos gases salgan del contenedor y, de hecho, que pueda entrar un poquito de aire, porque el aire es bueno y es beneficioso para el proceso. De hecho, si dejamos que sea una material agnóxico, ustedes ya saben, de ahí nos vamos a pasar a un proceso que duele muy mal y que lo que queremos es pasar esa fase lo más rápido posible. ¿Preguntas? Hola, pregunta. Hola. ¿Basta que el aire solamente entre por arriba o hay que abrir huecos abajo, a los lados? No, en esta, en esta, con este método no se abren huecos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el, mi, mis líquidos salgan de la, del recipiente. Es muy usual que vemos estos videos de hacer compost donde se le abren huecos a los lados o en la parte de abajo para que los lixiriados salgan. Aquí lo que vamos a hacer es mantener un excelente control o balance de lo que es material seco con material húmedo para que el material seco absorba la humedad que genera el material fresco. Y lo que vamos a, al momento, inyectarle el aire va a ser cuando hagamos la parte de revolver el material. Entonces, que eso lo vamos a hacer dependiendo también del tiempo que nosotros dispongamos. Que no va a ser todo el tiempo. Y adicional, el tema de que en los espacios de aire que quedan, gracias a ubicarle, como quien dice, el material seco de una manera que sea, que no sea como que planito. Porque yo no quiero que eso quede planito. Porque, ¿qué va a pasar? Si yo, imagínense, yo tuviera todo como que muy ordenadito, muy planito todo. Eso lo que va a suceder es que se va a compactar y me va a crear una descomposición anaeróbica. Y se va a la humedad más la falta de oxígeno, me va a generar olores. Entonces, si yo tengo muchos palitos o tengo muchos cartones de huevo y demás, me va a generar espacios de aire que me ayudan a evitar que esos olores se den o que sean tan fuertes también. Pero no, no. O sea, en esta metodología no le abro hueco al envase, al recipiente. Ok, yo sí, yo uso otro material que no es el cartón, que es la viruta de madera. Yo trabajo madera. Ok. No es acerrín, sino es la misma madera cuando uno la cepilla. Ajá, que es como... Eso me sobra. Entonces, yo uso eso en vez de cartón. Aunque sí tengo cartón de huevo, pero no lo he usado porque no se me había ocurrido. Pero esto, yo siento que sí, esto recoge, pero no aporta oxígeno. Y tampoco veo que se genere... Nunca he visto ningún hongo, ni nada, ni micelio, ni nada de eso. Y no sé si eso también vale, la viruta esta. Sí, de hecho, la viruta debe funcionar y podría ser un buen agente para la creación de micelios. Nunca he tenido micelios. Y yo, de hecho, sí lo acumulo en un envase pequeño abajo de la cocina y luego le llevo uno grande que es como de un basurero de 32 galones. Y ese basurero sí tiene huecos, pero mira que la verdad no sé cuándo está listo el compost, pero lo uso igual como, digamos, como cada mes, no, como cada tres meses lo utilizo todo. Ok. Pero no siento que... Yo veo que los pedacitos todavía están enteros. No se descomponen tan rápido. Usualmente... Yo lo muevo bastante, como dos o tres veces a la semana. Ok. Porque le pase grande. Ok. Y la composta, o sea, tu composta usualmente, ¿de qué está compuesta? Eh, bueno... Aparte de la viruta. Ah, bueno, bastante fruta, más que todo. Eh... Pocos recortes del jardín, porque es más que todo comida. Pero sí, comida, vegetales, frutas, viruta, café, huevos, bastante huevos. Cáscaras de todo tipo de fruta. Nunca he echado cítricos, pero... Pero sí, en su mayoría frutas, pues. Y vegetales. Ok. Y el grado de humedad que mantiene... Bastante. Sí, genera bastante elixiviados. Y eso me molesta. Pero por eso utilizo bastante la madera, la viruta. Claro. Sí, que precisamente eso ayuda, porque al final lo que uno hace es que... Con mucha humedad uno tiene que añadirle, entonces, más material seco para que se mantenga esa proporción o ese balance de lo que es el balance de carbono-nitrógeno que se necesita en el compost. Porque si no, entonces, ¿qué sucede con el compost? Y lo mencionaba, en principio, con una chica, es que si está muy seco o está muy húmedo, en cualquiera de los dos estados el compost se detiene. O sea, el proceso de descomposición queda a medias. Y entonces, por eso es que vemos todavía pedazos muy enteros del material. Adicional a eso, que también dependiendo del tipo de material, hay materiales que se descomponen un poquito más rápido que otros. Pero en el caso de la viruta, la viruta debería descomponerse rápido. ¿Por qué? Porque la viruta no tiene... A pesar de que viene de la madera, al ser delgada, tiene mucho espacio para que los microorganismos la degraden fácilmente. No es como que tú tiraras un pedazo de madera entero en el compost, sino que ya son pedazos más pequeños que podrían degrarse mucho más rápido. Entonces, puede ser que lo que está pasando con tu compost es que él se está quedando, como quien dice, en la mitad del proceso. Sí, de hecho, sí. Y me está demorando, bueno, porque es un envase grande, como... Son de como mínimo tres meses, en que yo vea que ya está bastante parecido a la tierra, así como bien negro y en pedacitos pequeños. Pero sí siento que se calienta, pero nunca he visto un micelio ni nada así. Tiene bastantes bichos, pero no... No está llegando a esa fase, porque de hecho la aparición de hongo se da ya luego que se calienta y ya cuando él se va estabilizando es que empieza a haber el crecimiento de hongo. O sea, que ya, si eso fuese una curva, el compost inicia aquí, empieza a calentar, empieza a bajar, y cuando ya está aquí, como quien dice, en bajada, entonces es donde comienza a darse espacios para el crecimiento de miserio. Y se crea como una capita así blanca, arriba del compost. Pero ya es un proceso que va más allá. O sea, quizás no está llegando hasta esa fase. Y posiblemente es así, porque tres meses no es mucho tiempo. O sea, a pesar de todo, el tiempo de compost no es mucho tiempo. O sea, tengo que darle más tiempo para que se crea micelio. Sí. Entonces, porque un compost ya terminado, un compost terminado, terminado y estable, debe de tener por lo menos cuatro meses. Pero nunca he visto micelio. O sea, eso sí, yo he esperado. Aunque sí, siempre le estoy echando. Aunque eso es un punto importante. Porque al tú echarle material fresco nuevamente, estás como que dice, reseteando el proceso. Y es como casi regresar al día uno de tu compost. Yo creo que es eso, entonces, principalmente. Porque yo le he hecho comida como cada tres, cuatro días. Tienes que tener ya un compost muy, muy, muy maduro. Para que sea, y mucho compost, para que tú puedas tirar material fresco. Y que por la proporción de compost maduro versus material fresco, ese material fresco se transforme en compost en poco tiempo. Pero si tu compost todavía está media y le echas material fresco, es un reseteo, como que dice, de todo el proceso de compostaje. Que de hecho, en lo que les mencionaba, como que en uno de los sistemas, que es el sistema de yo le echo todas las semanas lo que, cuando se me llena mi recipiente de la cocina, en ese proceso, yo comienzo a pensar en el día uno, el día en que ya yo lleno mi boque, y ya ese día, ya yo sello como quien dice ese boque, digo, ya yo no he hecho más material fresco aquí, y nada más me quedo esperando. Y en ese esperar es revolver, revisarlo una vez a la semana, revisarlo cada 15 días para ver cómo está, a ver si necesita, si necesita, si está muy húmedo, echarle un poco de cartón. Pero si está muy seco, no le echaría material fresco, quizás le echaría un poquito de agua, para que se reactive el proceso, pero no le echaría nuevamente material fresco, porque ese material está muy verde. Entonces, ¿cómo puedo solucionar? Es que yo quiero descartar todo, ¿no? Entonces, tendría que tener otro envase grande, de esos de basura, y a la semana llenarlo con material fresco, pero el anterior es el que se está madurando. Quizás lo mejor es que tengas varios envases pequeños, así tipo medianos, pues sí, como las cubetas de pintura de cinco balones. Ajá. Y entonces tienes varios de esos, y a medida que vas llenando cada uno, ese lo sé, y luego inicias con el siguiente, y ponte que tienes, ¿cuánto te puede tomar llenar cada pote? No sé, ¿unas dos semanas? Entonces tienes dos. Yo como bastante, o sea, bastante, es que son muchos vegetales y muchas frutas, entonces, ese es el problema, que descarto bastante, bueno, voy a tener que tirar al patio, o será enterrarlo una vez así. Porque ya descubrí que es eso, el problema es que le estoy tirando mucho material nuevo, y no deja que se madure. Igual como les mencionaba a un principio, bueno, no sé si entras un poquito más tarde, la idea de esto es que sea un programa, y que nosotros podamos guiarte en tu proceso de curso, o sea que, luego de esta sesión y la del sábado, la idea es que mantenernos en contacto, y ver cuál es tu situación específica de tu compost. O sea que, a mí me, a ti te beneficiaría mucho que luego entonces me mandes videos, que me mandes imágenes, de cómo está tu compost, de qué es lo que tú generas en material, para darte opciones o alternativas a qué puedes hacer. Porque si me dices, no, es que yo genero mucho descarte en corto tiempo, entonces hay que ver de qué manera se puede procesar ese descarte, de manera más rápida, sin afectar como quien dice un compost final, porque quizás sí, la idea de tener dos contenedores, uno que tú sellas completamente y dices, esto solamente lo dejo allí para que él siga su proceso de descomposición, y tener otro que sea como quien dice, en el que tú vas echando todas las semanas para ver, eso también puede ser una forma de trabajar. Y ya luego entonces, cuando ya el otro compost ya esté listo, entonces guardar o reservar algo a ese compost, para que ese compost sea como tu starter, o tu inoculador del material que aún está, como quien dice, el proceso. Porque imagínense que el compost o starter, o el compost maduro, es como quien hace un yogur con leche, o sea, la leche es el material fresco, y el yogur que uno compra en el súper, que le echa esa leche para crear más yogur, es el compost maduro. Porque toda esa microbiología, lo que va a pasar al material fresco, para entonces consumirlo, y entonces no es tener que esperar tanto tiempo, en que eso se ve de manera natural, como quien dice, o sea, Pero entonces debo tener mi celio, para que ya esté maduro, para poder inocular el siguiente. Lo ideal, pues. Idealmente si vas a ver en alguna fase, el cimiento de mi celio. No va a estar todo el tiempo, pero sí. Sí va. Es un indicador de que ya ese compost ya está finalizando su proceso. Vale. ¿Qué? En términos de timing, que es algo que a veces también nos preocupa, porque este es un ejemplo, porque va a depender mucho de cada quien. En mi caso, por lo menos, yo inicio el día uno, haciendo solamente el propio material. A los 15 días, es que yo comienzo a armar mi compost. Y ese material, en los siguientes cinco días, entonces se comienza a descomponer, y a generar gases. Para el día 30, o sea, ya el mes, mes y medio, él comienza, entonces, una segunda fase. y al final, un compost maduro lo voy a tener ya a los 120 días. O sea, hablemos de ya cuatro meses. Esto es un compost estabilizado. Estabilizado quiere decir que es un material que yo puedo agarrar, y se lo puedo echar a mi jardín, y se puede, lo puedo utilizar sin problema para armar un bote, y no se va a calentar. Porque un compost que no está estable, lo que va a suceder, es que él va a parecer que está listo, pero cuando cae en contacto con humedad, él se va a volver a calentar, y los procesos de descomposición se van a volver a activar. Y ahí es la fase donde se puede generar también algún tipo de, de, ¿cómo se llama? De algunos componentes que no son beneficiosos para las plantas. Y por eso a veces si usamos un compost que no está del todo maduro, que no está estabilizado, nos puede jugar en nuestra compra. Entonces, ¿qué puede ocurrir con nuestro compost? ¿Qué puede salir mal? Pues lo que ya hemos comentado, que esté muy seco o que esté muy humedo. Ambos son problemitas en el compost. Mucha humedad hace que el material se ponga muy pastoso, que se haga la sopita en el fondo del envase, y que tiende a oler muy, muy feo. Sobre todo en esos momentos en los que lo revolvemos, porque, ¿qué hacemos? Cuando revolvemos, abrimos espacio en esos ambientes que han estado ausentes de oxígeno, y empiezan a salir entonces todos esos gases. Y si está muy seco, pues vamos a ver pedazos enteros del material, y pareciera que no estuviese pasando nada en el compost. Y es porque aún le falta un poquito más humedad. Entonces, ese desbalance entre las proporciones de los materiales frescos con los materiales secos, es lo que genera que alguna de estas dos situaciones. Y como les mencioné, en caso de que un compost está muy húmedo, la solución pues es añadirle más material seco, ya sea viruta, ya sea cartón, que absorba toda esa humedad. Y si está muy seco, mi recomendación sí es echarle un poquito de agua. Ahora, en el caso de Panamá, como Panamá es un país que tiende a ser muy húmedo, por lo general nuestro problema rara vez es que está muy seco. A menos que sea que por el lugar en el que lo tengamos se le haya, haya perdido mucha humedad, o por el tipo de material o la composición del compost, sea un material que tiende a ser más bien de poca humedad. Pero, siendo material que usualmente sacamos de nuestra cocina, todo lo que es descarte de cocina, usualmente son materiales altos en, en humedad, hay en aguas que se va a ir, permeando a lo largo de todo el proceso. Michel, yo tengo una pregunta. Si tú estás haciendo la composta, ¿puedes echarle, dentro de los materiales, puedes echarle, tierra negra, o no es recomendable? Buen punto. Bueno, lo que comentamos sobre el tema de la tierra negra, es que, si la tierra negra es confiable, sí, el tema con la tierra negra en nuestro país es que, es como quien dice una ruleta rusa, uno no sabe de dónde viene, ni cuál es la procedencia de esa tierra, y si realmente es tierra negra. Porque a veces nos dicen que es tierra negra, y resulta que no. Entonces, por ese lado, la tierra negra vendría siendo lo que, en esta diapositiva de acá, hablamos que es un starter, un poco maduro, porque la idea viene siendo que sea un material maduro, rico en nutrientes y en microbiología, y que esa microbiología ayude a la descomposición del material que está fresco. Pero sí, y el tema es que, por lo menos tierra de patio aquí, nuestra tierra es muy ácida, y también es muy arcillosa, y al final no es de buena calidad para utilizarla para hacer compost. Y la tierra negra, pues, lo que digo es que a veces no es de buena calidad, o sea, que es de dudosa procedencia, y no sabemos si realmente entonces estamos añadiendo una microbiología real a la composta. Pero si no le he hecho tierra negra, ¿qué alternativa tengo si estoy empezando a hacer el compost? O sea, yo lo he hecho, inclusive eso me han recomendado, no sé si es bueno o es malo, por eso quería preguntar, echarle cal para el proceso de activación, o sea, de acelerar la activación igual que carbón. No sé si eso es correcto o es incorrecto. La cal realmente es un regulador de pH, pero no va a acelerar el proceso. Ok. Y el carbón te quita los olores. El carbón va a ser un buen aliado para temas de olores y también muchas cenizas de, cenizas de, de, afrecho de arroz, también funciona para el sistema de los olores, pero no, no son realmente activadores. Ok. Y cuando tú hablas de capa 2, de material fresco verde, tú en ese verde me estás hablando de tipo llano, o me estás hablando de lechugas y ese tipo de cosas o qué, porque al enterer verde no, ese pedacito yo no estaba, no había podido entrar. Ok. Cuando hablamos del material verde viene siendo, sí, todo lo que sea material fresco, o sea, que recortes de grama funcionan como material verde. Recortes de jardín funcionan como material verde. ¿Qué no va a funcionar como material verde? Esas recortes que sean ya de ramas secas, que se hayan dejado secas. Hojas secas. ¿Y esas hojas secas qué vendrían a ser de la capa del starter o vendrían a ser qué función? Las hojas secas van a ser parte del material, yo no diría que el material inicial, pero sí el material que se coloque como a la mitad del proceso. Porque en la parte de más abajo lo que quiero poner es un material que sea un poco más absorbente y que también tenga algún tipo de capacidad de mantener a espacios de aire. Por ejemplo, Entonces, al principio yo estaría poniendo el cartón o los palos o las hojas secas. ¿Esa sería mi primera capa? Sí, correcto. ok, ok. Y ya luego entonces vendrían los recortes del jardín fresco, los recortes de la cocina, vegetales y demás, eso vendría así. Y al final la idea es tener capas y se pueden hacer muchas capas. Yo les mencionaba en esta etapa de que es preferible hacer capas pequeñas, pero muchas a hacer una gran capa de material seco para luego hacer una gran capa de material verde y luego una gran capa del compost maduro del starter. Porque haciendo capas más pequeñas damos más oportunidad a que el material se descomponga de manera más uniforme y no que solamente lo que está en contacto con el otro material se descomponga. Yo tengo dos cajones, un cajón donde voy echando todo lo que voy sacando a la cocina y cuando ya lleno ese cajón, entonces paso al segundo cajón a armar la composta. Entonces mi pregunta es, la manera de armarla sería el cartón, este material que ya está en descomposición, esa tercera capa del compost maduro, ¿de dónde lo saco si estás iniciando de nuevo? O sea, ya mi compost se convirtió en tierra y ya estaba regado en mi jardín. ¿Qué uso como ese material de compost maduro si ya no tengo ese material? Nosotros tenemos compost maduro, o sea que nosotros podemos proveer de compost maduro en el proceso, para esta fase inicial sobre todo. porque si lo que se quiere es que no sea, o sea, no tener yo que darle compost maduro todo el tiempo, sino que ya cuando ya tú tengas el compost listo, ese mismo compost te ayuda a inocular tu nuevo compost. Ese compost maduro que está listo, ese compost maduro que está listo, yo lo puedo tirar como si fuese mi tierra, o lo debo combinar con algo más. Cuando me dicen que como si fuese su tierra es para sembrar directamente. Exactamente. Para sembrar. No se puede usar solo porque al ser pura materia orgánica, eso se va a compactar, y se va a poner duro como un bloque. Entonces lo que uno quiere es combinarlo con otro tipo de agente que permita que ese material no se compacte. Por ejemplo, cascariar o fermentar, o incluso puede ser... ¿Aluvión? Aluvión, sí, puede ser aluvión. Arena, simplemente arena, porque son materiales que no se van a compactar, y que van a ayudar entonces a que esta otra materia que ya está descompuesta se mantenga separada. O sea, que la composta terminada que ya queda como una tierra, no se puede usar como tierra para hacer sembradío, para sembrar, sino tiene que estar combinada con otros elementos. El detalle aquí está que como tierra per se, la idea no es utilizar tierra sola en un momento, sino poder preparar la tierra, y en ese proceso de preparación de tierra es donde se añaden este otro tipo de materiales para crear porosidad en el suelo. Que usualmente en la agricultura tradicional lo que se hace es arar. Pero sí, cuando se habla de agricultura regenerativa, ya el arado no es una práctica, porque se ha mostrado que el arado pues deteriora aún más el suelo, y lo que se hace entonces es preparación de suelo, pero combinación de el compost con algún otro tipo de material. Y al utilizar el humus, el humus en la regeneración, o sea, el humus lo uso como si fuera un alimento para la tierra. Así es. Ajá. Ok. Entonces, al final, la tierra negra no es sustituida, no es complementada. O es compost. Sí, es que va a depender, porque la tierra negra para un cultivo, me dice. Ajá. ¿Y es un cultivo en suelo? En suelo. Entonces no sería necesario. Yo tengo cultivo en mi casa, ya tengo albahaca, tomate, todas esas cosas, pero sí estoy tratando de entender bien la figura de la composta en cuanto si ella se convierte, que parece una tierra, realmente sustituye a la tierra, o qué debo hacer cuando ya está lista, si la puedo usar directamente, o no es recomendable tirarla directamente sobre lo que ya existe. Sí, sí, la idea de hecho es que el compost cumple esa función de mejorador de suelo y que ayuda entonces a llenar de nutrientes el suelo que usted tiene. No sería necesario añadir también tierra negra al proceso, porque el añadir tierra negra realmente es la misma historia, es agregarle nutrientes al suelo a través de un material que sea rico de nutrientes, como en el caso del compost. Y otra pregunta, el material que se usa para el compost, ¿tienes que cortarlo o lo hacía, agarré la cáscara de la sandía y así mismo tiré la cáscara de la sandía entera? ¿O es recomendable triturar, o con una trituradora trituro, pero no sé si es indispensable para acelerar el proceso o al final no tiene nada que ver? Para, sí, en realidad sí, entre los pedazos más pequeños de material son más digeribles y se transforman más rápido que pedazos muy grandes de material. Entonces, se puede triturar o se puede cortar. Ahora, en la parte de triturar, para mí el downsides está en que si se tritura muy chico y se crea como una pasta, eso también puede jugar en contra de nosotros, porque lo que queremos es que sean pedazos que permitan que haya intercambio de oxígeno y ese oxígeno ayuda a lo que es la propagación de los microorganismos y que no sea solamente como una gran capa de pasta, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. En el compost, lo haríamos así como como en un puñado, en un pote, o sea, como si fuera un abono. Exactamente. Sí, exacto. El compost, al final, va a ser un tipo de abono que se le añade al pote o al suelo que uno tiene y en verdad hay que tratarlo como algo muy valioso. O sea, que no es que se necesiten cantidades enormes para cubrir un espacio pequeño, sino que realmente van a ser cantidades como que dicen conservadoras y que sí, las cantidades pueden variar dependiendo también de qué tipo de cultivo o planta uno tenga o uno quiera alimentar. Porque de tratarse de plantas como árboles o frutales pues las cantidades de compost que se le añade al suelo van a ser más grandes que si lo que queremos es simplemente mantener una grama o una planta de hojas que es sencilla. Pero necesitamos que sea un pote de, no sé, unos cinco galones con un puñado, con un puñado podría ser. Sí. Para tener un tontera más o menos. Sí, es más, en cinco galones tú puedes partir desde 50 mililitros de compost y eso ayuda de manera significativa porque entendamos que el compost no es un abono de rápida liberación. El compost, tanto el compost como el humo de lombriz son abonos que van a mejorar el suelo, van a mejorar la microbiología y eso va a tomar tiempo. O sea, que lo que yo añado hoy no lo voy a ver mañana inmediatamente, sino que va a ser una acción sostenida en el tiempo de cinco, seis meses y a los seis meses entonces vuelvo y aplico. Y si yo lo puse como suelo sobre la tierra, ¿qué sucede? ¿Lo debo retirar? No, 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 sobre el suelo lo que va a suceder es que los microorganismos que están ahí ellos van a pasar de esa área a lo que es el suelo que está allí, eso se va a integrar al suelo y lo importante en este caso es proteger ese suelo. ¿Cómo se protege? Con algún tipo de aconchado. El aconchado o el mulching es una práctica que se utiliza para precisamente añadirle unos espacios para que el suelo no quede descubierto y no sea tan poderoso como que es el impacto de la lluvia sobre el suelo y adicional a eso ese aconchado también se va a integrar al suelo porque se va a empezar a descomponer con el viejo. ¿Pero qué es el mulching? ¿Eso es como unas burbujitas? No, el mulching va a ser puede ser madera triturada. Ah, la de los pinos. ¿Pero no? La que venden que son unos paquetes como de madera de pino. Bueno, eso funciona. O sea, el mulching puede ser, hay muchas formas de hacer mulching y puede ser hasta desde paja de paja de heno, de la comida de los caballos, eso funciona también como un mulching. Entonces, eso es una práctica que funciona muy bien para precisamente proteger el suelo, evitar que se degrade y también evitar que se erosione, que también es muy importante sobre todo ya ahorita que está comenzando la época de lluvia, que la lluvia provoca a veces erosiones del suelo y entonces empezamos a ver todas estas raíces expuestas a causa de que ha caído mucha lluvia y entonces se ha erosionado todo el suelo alrededor de, por ejemplo, un árbol. Incluso el mulching pueden ser hojas secas, así de simple. Así de simple. Yo tengo un palado de aguacate y uno de papaya, el de papaya ya se le estaban viendo las raíces y le hice como un armazóncito con tronco e hilo y lo rellené del patio. Súper, excelente. Es que sí, de hecho eso es una buena práctica, a veces le ponen como una cerquita alrededor del tronco y entonces ahí empiezan a tirar lo que son las hojas que caen en el mismo árbol, la tiran allí y eso entonces se va descomponiendo y eventualmente eso también nutre al árbol y lo protege de esa erosión. ¿Y un palo de papaya te puede dar dentro de un pote grande? Sí. Uf, sí. Sí. Las papayas salen hasta en grietas en la calle, yo creo. No, sí salen, la cosa es que llegan al término. Sí, 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 sí llegan, sí llegan. Sí llegan. Sí. Nada más que sí hay que cuidarlos, pues, pero sí llegan. Bueno, alguna otra pregunta antes de pasar a los tips, de repente algunas preguntas ya, ya algunos de los tips los hemos mencionado con las preguntas anteriores porque hay cosas que no nos enseñan los videos que vemos en internet, hay cosas que de repente se obvian porque no todo el mundo que hace videos está en Panamá y Panamá tiene un clima particular y que hace que sea un poco retador realizar un compo siguiendo al pie de la letra un video que no es panamericano. ¿Qué hay que tomar en cuenta al final y que les puedo decir que, como le mencionaba, partículas pequeñas se degradan más rápido que partículas grandes? Esto es especialmente importante cuando hablamos de cosas como ramitas como cosas que tengan un poco humedad es aún más importante tenerlo picado en pedazos más pequeños. Eso sí, yo no espero como les mencioné que sea una pasta pero sí que sean pedazos como de uno o dos centímetros que permitan entonces que los microorganismos colonicen más rápido y degraden más rápido. el aire ayuda a mantener mucho los olores controlados. Los olores vienen principalmente de una descomposición anaeróbica o sea una descomposición que se da en ausencia de oxígeno y que cuando uno hace las por lo menos en el caso de los camiones de basura y todo eso eso resulta en cantidades grandes y muy diversos de artículos que se están descomponiendo en espacios con muy poca aereación. Entonces la técnica que yo les he conversado en el día de hoy es una técnica que va a tener una frase de olores si lo va a tener porque en la mitad del moque no entra aire con regularidad así que en las primeras botelladas de ese material vamos a encontrar un poquito de olor pero la idea es que esos pasen rápidamente o sea esa fase de olores así como que feos sean muy rápidos y no se mantengan durante mucho tiempo si ustedes no salen de esa fase de olores feos algo está pasando con ese confuso está muy húmedo y por ende hay que agregarle más material seco que absorba esa humedad y esto me recomiendo ¿sí? Con eso de los olores el olor lo sientes cuando volteas o está ahí constante durante esa fase el olor se siente principalmente cuando se voltea ¿por qué? porque la capa que tú tienes arriba ella está en contacto con el aire entonces esa capa no va a tener problema el problema el problema es cuando tú abres hacia adentro se empieza a sacar material y esas capas que están en la mitad que no están en constante directo en contacto directo con el aire ahí empiezan a salir los gases y se dan entonces los olores así que de eso eso se trata si si tiene una composta que genera olores simplemente por estar viva ahí al lado algo está mal con o sea eso no no debería ser y y hay que hacer y hay que hacer algo con relación y usualmente es añadirle más material seco y material seco por excelencia es el cartón de huevo es el material que para mí es abundante porque nosotros consumimos mucho huevo en mi casa y adicional a eso es útil dentro del proceso de compostaje y en realidad es de los pocos procesos donde es útil porque el material el cartón de huevo no es reciclable porque ya es parte de la última cadena de reciclaje del papel y adicional a eso pues da espacios para la el mantener ciertos espacios de aire dentro del material y eso tienes que tirarlo cortado lo tiras la caja así entera tal cual dependiendo de la cantidad de material que uno tenga o sea porque por lo menos en mi caso que es un tanquecito de cinco balones si yo lo pico por decir que el pico como que queden los como que cada cubito de cada huevo y queden entonces lo tiro en cualquier orden pero si se trata de que yo tuviera una composta grande donde yo puedo tirar los cartones enteros yo los tiro enteros de hecho así era así era que nosotros lo hacíamos en nuestras tinas grandes de compostaje nosotros no nos podemos aplicar todo eso sino que se tiraban los cartones enteros y esos cartones iban a crear unos espacios de aire y iban a absorber todos los líquidos y la humedad del material fresco ok el otro punto que más tiempo una composta es más estable y aquí es importante mencionarles que si hay que adaptar el proceso para ver cómo uno logra que su material se fermente y se estabilice con tiempo de hecho a más tiempo tiene un compost es un compost mucho mejor y más constructivo porque al uno darle más tiempo a ese material uno permite que el material desarrolle ácidos cúmicos y ácidos cúlbicos que son muy 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 buenos para lo que es el desarrollo de las plantas y esto no se va a dar si el material tiene menos de cuatro meses un compost de muy buena calidad para darles un ejemplo o sea ustedes hacen una prueba donde ustedes agarran un poco de compost le echan agua a ese compost como que él dice como que harían té del compost y dejan eso seteado allí en un vaso un recipiente de plástico transparente y luego dejas que pase un par de horas mediodía o lo dejas de la noche de la mañana y cuando regresas si lo que encuentras es que el líquido de ese compost se mantiene chocolate a pesar de que ya todo se haya segmentado bajo la parte sólida el líquido se mantiene chocolate estamos hablando de un compost muy rico en ácidos cúmicos y ácidos cúlbicos pero si un compost no hace eso pues es un compost que quizás está bueno pero no está tan bueno y bueno lo otro que les quería mencionar era porque a veces muchas personas me preguntan por las lombrices es que para pasar a las lombrices eso es como añadirle como otro nivel de dificultad al proceso entendiéndose que las lombrices sí se habla de que las lombrices ayudan mucho al proceso de compost y que ayudan a hacerlo más rápido y todo esto pero en realidad para efectos nuestros nuestro simple clima caliente y húmedo hace que los procesos de composición sean bastante rápidos a diferencia de estar en un ambiente un poco más templado donde por obviamente el clima la descomposición es mucho más lenta y las lombrices van entonces a buscar descomponer esos materiales a través de ellas buscar esos momentos en que el material apenas está comenzando a descomponerse y ellas empiezan entonces a chupar todas las bacterias y ayudan entonces a que esas bacterias se vayan reproduciendo pero en nuestro contexto ¿qué sucede? el material pasa tan rápido por esa curva inicial de descomposición que el material empieza a degradarse empieza a aumentar de temperatura y empieza a generar una serie de toxinas para las lombrices que las lombrices terminen saliéndose de la composta en lugar de mantenerse allí y ser felices entonces eso es algo que sí les hago mención sobre todo si están interesados en luego pasar al tema de las lombrices para el tema de las lombrices como lombricultores nuestra recomendación siempre es pre-compostar o sea que lo que ya tú le das a la lombriz es un compost que ya está prácticamente listo solamente que quieres como quien dice que la lombriz lo ponga más bonito y que lo pase por su proceso digestivo y poder tú entonces cosechar el uso de los lombrices pero sí es un trabajo un poquito más complicado de lo que más me gustaría decirle que no es más complicado entonces a las lombrices tengo entendido que a ellas no les gusta la parte de los cítricos tampoco exacto no para las lombrices una composta que tenga cítricos no es beneficioso el tema del pH del material hace que ellas que simplemente se colapse la colonia y pierden entonces dinero y tiempo con las lombrices tratando de recuperarlas cuando ya tú le añades la lombriz hay que ser más cuidadoso todavía con cómo haces tu compost ok pero en el convencional se puede poner cítricos o no es recomendable tampoco usar los cítricos se puede utilizar siempre importante manteniendo un balance o sea que no sea un exceso de cítricos que te pueda dañar al final un compost se puede arreglar o sea que si vemos que un compost se le como que ni se se descompensa hay formas de recuperarlo que eso es positivo o sea no hay un compost que no sea recuperable o que ya no lo va a tener que botar siempre 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 se puede recuperar cuando tú haces proporcional o sea el diario que tú te comes en la semana por decirte seis seis mandarinas o seis naranjas metidos dentro de la semana del paquete que has ver todos los otros que te llegan todos los otros vegetales y demás que vas haciendo como los poques por semana esa cantidad al hacerlo y unirlo sería mucho o estaría bien esas seis mandarinas a cuánto equivalen en porcentaje del material verde que le estaría añadiendo material fresco que le estaría añadiendo si me dice que las seis mandarinas son la mitad del material fresco si es mucho pero si me dice que las seis mandarinas realmente es una octava parte de ese material pues no hace la diferencia porque a mi compost yo le echo limón porque a mí me gusta comer ensaladas con vinagreta de limón y yo puedo estar usando como quizás como unos cuatro limones a la semana pero de ahí no tengo ningún otro cítrico que le añada y en realidad esos cuatro limones no van a ser más de una décima parte de mis descargas entonces yo no me preocupo por eso porque no es que yo me compré un saco de limones los exprimí todos y voy a poner todo ese saco en mi compost ok ok así que esto alguna otra pregunta importante el compost a medida que se está que se va haciendo y que es algo que le puede estar afectando también a otros chicos que me hablaba de que lo hacían con con viruta siempre el material se va a ir va a ir ocupando menos volumen o sea que un material pierde como dos tercios de su volumen en el proceso de compostaje que en ese sentido quizás es una alternativa es que se pueda ir pasando a envases más pequeños como mencionaba creo que era Javier sobre el tema de cómo dejar que ese material siga siga progresando en su proceso de descomposición entonces por ejemplo mi primera composta yo la yo la inicié en un en un galón en un un bucket de cinco galones pero actualmente esa composta está a la mitad de un bucket de 2.5 galones y ya yo la dejé allí para que ella termine de fermentarse y ella está lista de hecho pero la tengo ahí de maduración porque yo no la estoy utilizando y entre más tiempo le dé pues mejor pero ya me ocupaba muchísimo menos espacio de lo que me ocupaba inicialmente cuando era material fresco entonces bueno entonces como les mencionaba este es un programa eso que quiere decir que esta pregunta ¿alguien me habla? sí Cristel mira si yo se uso bastante cítrico dijiste que no se puede compensar con qué yo lo compenso porque yo no tengo lombrices verdad el mayor problema de cítrico es con las lombrices pero mientras yo no tenga lombrices ¿con qué lo puedo compensar? proporcionalmente con la cantidad de material que tú utilices de tipo verde o de tipo fresco en tu comporta y si me dicen y si me dicen que no es que en verdad la mayoría de mi material de descarte es cítrico entonces si tendrías que reservar parte de ese descarte para añadirlo posteriormente o de manera más escalonada en el proceso para que no sea la mayoría de tu material fresco ok ok o sea como parte de eso del material fresco de lo que es descartes de lechugas vegetales cáscaras y así exacto sí sí lo que yo haría en tu caso vamos a decir que yo me compré un ciento de naranja pues yo quise hacer un botón de jugo de naranja al final me quedé con muchísimos gajos de naranja y lo que voy a hacer entonces una parte ya la puedo añadir a mi composta directamente otra parte sí la congelaría y la iría sacando poco a poco a medida que voy compostando por darte una idea pero sí como les mencionaba esto al ser un programa la idea es ver cada caso particular y entonces poder ayudarlos a llevar esa composta a finalización de manera que ustedes puedan ya decir que ok basado en lo que es mi caso en particular esto es esto es lo que yo estoy haciendo y nosotros poder darle guías directrices de cómo solucionar algunas técnicas que pueden estar teniendo en el proceso y también ver qué es lo que ustedes tienen disponible porque cada punto va a ser distinto dependiendo de cuáles son los tipos de cartas que ustedes generen entonces bueno hoy en la sesión virtual esta sesión va a quedar grabada espero porque yo la puse a grabar y se les va a enviar el día sábado tenemos una sesión presencial la parte de la sesión presencial es para que uno puedan ver un compost maduro puedan ver un compost en proceso que ya parece que estaría listo pero no lo está y también armar de cero un tanquecito entonces eso va a ser este sábado a las 2 de la tarde en el búnker en la avenida Juan Pablo II los que puedan asistir pues están totalmente invitados eso está incluido dentro de este programa si quieren llevar sus materiales y armar su cuerpo allá por mi mejor así de aprovechamos más el tiempo y si no bueno entonces esto también es bueno que lo vean y puedan identificar porque varios de ustedes me mencionaron la parte donde no estaban seguros si el compost que ya tenían hecho realmente estaba listo Michelle hola una consulta en cuanto a dónde tener el bucket cuál es la mejor lo mejor zona o sea tiene que estar a la sombra pasa algo si le da el sol etcétera muy buena pregunta sí preferiblemente en un lugar fresco que no le dé su luz directa y si en el caso de que sea un compost que vayan a tener el jardín que no les caiga agua y lluvia que eso también es importante porque entonces si les cae agua y lluvia eso les resetea el sistema porque el aumento o la humedad entonces hace que que se desbalance esas proporciones de erició de carbono que ya hemos conversado ok así que siempre va a ser en un lugar fresco y bajo sol el mío el el bucket grande está tapado pero está le da la luz del sol influye pero cuando me dice que le da la luz del sol es que le caen rayos de luz directa al mediodía así fuerte en cierto punto si o sea lo calienta en cierto punto si ya está tapado y está bajo techo pero el techo es de eso traslúcido y en ciertos ángulos si le da directo si no es no es el ambiente ideal para lo muevo entonces ok yo lo tengo en una caja de compostar plástica tiene su tapa pero está dentro del jardín entre los árboles o sea el agua le va a caer pero no sé si la tapa si la tapa impide que le entre agua a la composta no hay problema y al estar debajo de árboles realmente debe estar en un lugar que es fresco y que no le caiga cae luz directa así sobre él así que creo que puede ser un buen lugar igual le puede mandar fotos para verlo y también le menciono que tal perfecto listo bueno entonces eso sería hoy no sé si nadie más tiene ninguna pregunta estamos todos aquí perfecto así que bueno como ya les mencioné nos espero el día sábado a las personas que no vayan a poder ir el sábado me dejan saber porque así entonces podemos comenzar con la parte de acompañamiento lo antes posible y ver entonces cómo los ayudamos a que ese compost despegue y logren entonces llevarlo a término listo así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias Michelle chao hasta luego gracias muchas gracias 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 Gracias.